¡Aquí! ¿Qué pasa, tío? ¿Nervios, no? ¿Estás nervioso? Tiene herida la nariz, tiene una trita puesta. ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? ¡Alfredo! ¡Estás nervioso! ... premio de la montaña, de la vuelta, de otras carreras, aragonés y en Colombia. Aunque nacieron en Chavarés, por si acaso algunos creen que... No, no conocía su vivo bronquilla, ¿eh? Y los iré presentando a medida que vayan llegando aquí los coronarios que acompañan. Yo he estado con el coronario de Magro, he estado...